Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos al foro de ACINEA, Foro Ecos, Estrategias Aplicables para la Enseñanza de la Arquitectura a Distancia. Soy el arquitecto Hugo Gilberto Pérez, director de la carrera de Arquitectura y Diseño y Comunicación Visual de la Universidad Justo Sierra de la Ciudad de México, a cargo de la Vicepresidencia de la Región Metropolitana de ACINEA 2018-2020. La Asociación de Instituciones de Enseñanza de la Arquitectura de la República Mexicana, ACINEA, fundamenta su ideario en la constante superación académica de las instituciones dedicadas a la enseñanza de la arquitectura dentro del territorio nacional, al incidir en la superación del ejercicio profesional de los egresados de estas y, por consiguiente, de la arquitectura mexicana en general. Particularmente, la ACINEA, Región Metropolitana, tiene como línea específica la vinculación académica entre las universidades y la promoción de los eventos de las mismas que la componen, teniendo siempre una participación conjunta con la finalidad de compartir conocimiento, experiencias, estrategias y generar una visión de la arquitectura que cumpla con la misión y la visión de la asociación. En esta ocasión, me complace presentar el foro ECOS de ACINEA, Estrategias Aplicables para la Enseñanza de la Arquitectura a Distancia, iniciativa de la Región Metropolitana de ACINEA, que deriva también del primer foro de ACINEA, que trató las prácticas y estrategias en la enseñanza de la arquitectura a distancia, que se llevó a cabo en el mes de julio y en el que se expusieron estas experiencias y las posibles estrategias vistas desde la emergencia. Ahora, nos compete trasladar estas experiencias para generar técnicas y procesos aplicables y ordenados en una situación en la que el ciclo escolar se plantea desde las universidades a nivel nacional en una modalidad a distancia o vía remota, y en casos muy específicos, híbrida o semipresencial. Particularmente, este foro ha incluido entre sus ponentes a estudiantes representantes de universidades públicas y privadas para exponer desde su perspectiva las estrategias aplicables propuestas con base también en su experiencia y en el ciclo finalizado conforme al uso de estas nuevas tecnologías y estas técnicas adoptadas para la enseñanza de la profesión a distancia. La organización del foro va a estar dividida en tres módulos que fueron coordinados por diferentes universidades de la región como CIP. El módulo 1, Estrategias Académicas, coordinado por la doctora Abril López Villera de la Universidad Intercontinental y el doctor Roberto Pliego de la UNAM PES Aragón. El módulo 2, Estrategias Operativas entre Docentes y Estudiantes, coordinado por el maestro Homero Hernández Tena de la Universidad Lasalle y el maestro Rubén Juárez Santana de la UNAM PES Acatlán. Y el módulo 3, Evaluación a Distancia, coordinado por el maestro Marcos Mazari Iriart, Facultad de Arquitectura de la UNAM y el maestro Gilberto Pérez, un servidor de la Universidad Justo Cielo. Bueno, pues agradeciendo su asistencia y sin más preámbulo, cedo la palabra a los coordinadores del primer módulo para dar inicio a este interesante módulo. Gracias. Le damos la palabra al maestro Mazari. Adelante, maestro. Muy buenas tardes a todos. En representación de la CINEA en toda la República, de las 114 escuelas asociadas dentro de la CINEA, pues es un gusto esta presentación que se hace, ecos, estrategias académicas, que esperamos fortalezca la relación entre las facultades y escuelas del área metropolitana. Habría que recordar que somos el área en donde más escuelas de arquitectura hay y donde es muy importante que podamos establecer este diálogo. Me parece que la estructura que han generado dentro del área metropolitana, Hugo Pérez y Abril López, nos permite establecer este diálogo entre los diferentes tipos de instituciones, pero particularmente en la cercanía geográfica, esperamos que ahora que es a distancia, fortalezca la mejor experiencia, que es increíble, pero estando tan cerca, a veces no nos encontramos. Entonces, esto es un punto de encuentro, es un espacio académico que abre esta oportunidad para que después podamos seguir trabajando en ello. Y pues bienvenidos a este foro, ecos y estrategias académicas. Gracias, Abril. Gracias a usted. Doctor Pliego, adelante. Muchas gracias, doctora. Muy buenas tardes a todos nuestros asistentes, a todas nuestras invitantes a este foro, a este foro en el cual la idea, como ya se mencionó, que se ha tenido, es ya no conocer lo que nos sucedió, sino plantear estrategias, plantear las ideas, qué es lo que vamos a hacer a futuro. En este próximo semestre, mencionando precisamente las clases en las diferentes carreras de arquitectura, en las diferentes instituciones universitarias del país, pero obviamente en este nivel, lo que viene siendo la zona, la región centro de la ACINEA. Es muy importante para nosotros contar con las universidades que se han mencionado, y en esta ocasión con la Universidad Intercontinental, con la Universidad Iberoamericana, la Facultad de Arquitectura, y la carrera de Arquitectura de la FESA Aragón de la UNAM. Yo estoy seguro que la participación de profesoras, profesores, una de nuestras alumnas y uno de nuestros alumnos, va a ser relevante, va a ser importante para todos nosotros. ¿Por qué? Porque nos van a dar una idea, o una serie de ideas, que precisamente van a impactar, van a poder adaptarse, de cuáles se llevan a cabo, implementarse, para la enseñanza de la arquitectura. Y creo que esta situación de salud que nos ha tenido, nos ha obligado a estar incluso bajo, digamoslo de esta forma, resguardo, nos debe pensar. La enseñanza de la arquitectura. Entonces, bueno, pues creo que lo importante es escuchar a nuestros proponentes y darles las gracias nuevamente por estar con nosotros. Doctora, muchas gracias. Adelante, con la participación de nuestros jóvenes profesores y nuestros alumnos. Gracias a usted, doctor. Doy paso a la primera ponencia del arquitecto Ángel Sergio Álvarez, egresado de FES Aragón de la UNAM. Imparte clases desde 1983 en el área de diseño arquitectónico integral, en esta misma institución, donde también ha sido miembro del Comité Académico de Carrera y del H-Consejo Técnico en diversas ocasiones. Además, ha sido distinguido con el reconocimiento al mérito universitario. Ha ejercido la docencia en la carrera de urbanismo de la Facultad de Arquitectura de la UNAM y de la Universidad Internacional de Cuernavaca. Ha colaborado en la creación y actualización de diversos planes de estudio. Ha realizado más de 400 trabajos de diversos géneros y magnitudes en múltiples campos de la disciplina, para clientes particulares y dependencias públicas. Adelante, arquitecto. Buenas tardes, voy a compartir una presentación para iniciar con la argumentación sobre la situación académica para el semestre 2021 en una situación de cuarentena. Para esto, les voy a platicar los argumentos, las estrategias, todo aquello que se considera. La materia sobre la que vamos a platicar es Diseño Arquitectónico 1. Y voy a comentarles unas variables de análisis para la planeación, aunque debo informarles que no es todo del plan de clase, solamente las variables que hemos considerado importantes por las condiciones del momento. Entre las variables contextuales, por supuesto, nos cito la situación, y por ahí empezamos, es la cuarentena, lo cual nos obliga a considerar que vamos a iniciar con clases a distancia, pero con la incertidumbre de que en cualquier momento podemos regresar a las presenciales. En cuanto a las variables individuales del alumno, hay una consideración muy importante, que esto es experiencia, no es una estadística UNAM, pero me sirve de base para trabajar los materiales. Los alumnos de primer ingreso, un 20% cuenta con computadora propia, un 60% la comparte con su familia, un 20% no tiene computadora, pero la gran mayoría tiene un teléfono celular. Estos mismos alumnos no han acostumbrado a tomar clases en línea, pero por lo menos los egresados de las prepas y CCH UNAM ya manejan las plataformas educativas, Educatic Models. Y por supuesto, todos por la generación entienden fácilmente lo que es el manejo de las aplicaciones. Por parte de la institución, tenemos acceso a plataforma Models y a plataforma Classroom, a diversas aplicaciones de todo tipo, todos ellos, tanto plataformas como programas, con licencias gratuitas para los docentes y los alumnos que tenemos que considerar en cuenta. La misma institución nos provee de un laboratorio de materiales que aunque ahorita no podemos hacer uso de él, está ahí para poder explotarlo, tener todo preparado en el momento que podamos regresar y cursos de capacitación que estamos recibiendo en línea y que se abren permanentemente. Como variable instrumental, nuestro plan de estudios, lo que nos preocupa, la interrelación cognoscitiva porque tenemos que integrar los conocimientos de las materias del semestre en esta misma materia de diseño. Además, un detalle importante es que los profesores trabajamos por parejas. Esto es porque tenemos que considerar que todos los participantes deben de estar conectados para saber lo que están haciendo todos. En este sentido, hemos decidido que el modelo Blended, que es precisamente el híbrido, es el que nos va a permitir una mayor flexibilidad para trabajar. En este caso, vamos a trabajar a distancia y vamos a utilizar videoconferencias y la plataforma Models que nos ofrece más recursos, más actividades para poder implementarla. por supuesto, tiene que ser colaborativo y en este colaborativo estamos utilizando las aplicaciones que nos ofrecen y que todas son sincrónicas y permiten la colaboración. Debe ser integral, con esto me refiero a que tenemos que integrar las materias y los profesores en un esquema de acceso abierto para que todos puedan participar en lo que estén haciendo los demás. Accesible para el alumno. Aquí vamos a buscar producir materiales que sean accesibles al smartphone, que no obliguen al alumno a tener computadora porque no todos pueden comprarla inmediatamente y cuidar mucho la concentración. Esta materia es de cuatro horas. En los días de clase toman siete u ocho horas continuas de clase. Entonces es imposible y no es recomendable mantenerlos pegados a una pantalla durante tanto tiempo. Así que ahí vamos a manejar los tiempos para mantener la concentración. El dominio de las aplicaciones que los alumnos no están acostumbrados porque no han manejado estos modelos va a obligarnos a generar una parte, un tiempo de capacitación en tecnologías de información y comunicación. Pero no vamos a olvidar las habilidades manuales que todo arquitecto necesita, por lo cual vamos a tener unas prácticas asincrónicas que las equilibramos con la concentración y los dejamos que trabajen independientemente de la línea para desarrollar esas actividades manuales. Y como no vamos a estar presentes, vamos a procurar que tengan guías para que tengan procesos sistematizados a seguir aún en ausencia del profesor. Así pues, vamos a utilizar la plataforma Modus en un ejercicio lineal, un lineal que va a tener actividades en directo donde el profesor va a estar participando con el grupo, sincrónicas donde van a estar participando todos aunque no esté en videoconferencia, y la sincrónica donde van a poder trabajar los alumnos ya sea individualmente o por equipos fuera de la línea. Iniciaremos con una presentación que lo vamos a manejar con una videoconferencia y necesitamos manejar aplicaciones y la nube. Para continuar con los repasos que va a ser un ejercicio de memoria lúdico en el que vamos a utilizar glosarios, cuestionarios, en lo que todos manejamos, los cuises, el cajón para ser lo lúdico. Vamos a, aquí es asignar una parte donde vamos a capacitar a los alumnos en la, en manejo de TICs y de normas para que puedan manejar las tecnologías. Por supuesto, viene la parte de teoría donde aquí el profesor es el que maneja todas las aplicaciones que él pueda para hacer ágil el conocimiento, la desarrollo de habilidades, en la práctica asincrónica donde ahora es el alumno el que va a demostrar sus habilidades manuales y tecnológicas. Viene la parte de asesorías, aclaraciones de dudas, correcciones con videoconferencia y el auxilio de pizarrones electrónicos para llegar a la entrega donde ahora es el alumno el que va a demostrar el uso de las aplicaciones tecnológicas para cargar lo que hizo en las habilidades prácticas. Y terminamos con una evaluación que es en una videoconferencia utilizando rúbricas o instrumentos de evaluación cargados en la nube. Así les presento un modelo de habla virtual donde pueden ver que están todos los recursos y control de asistencias, los foros, los avisos. Aquí se suben las guías, los tutoriales, las revisiones, las carpetas del alumno, están todas las clases anteriores, están los eventos. de esto quiero destacar la guía de prácticas, es muy importante que esté, esta es una guía como la ha hecho la mayoría de nosotros, tiempos, programas, objetivos, pero aquí estoy insistiendo en los recursos, además de los recursos propios del aprendizaje, estamos hablando del aprendizaje tecnológico, el aula, los dispositivos de acceso a internet, los escaneo, edición, que esto es lo que nos va a marcar la pauta para la capacitación que vamos a dar al principio de la unidad. Pero como no es suficiente una guía, imágenes, mil palabras, vamos a incorporar tutoriales, animaciones, guiados, donde esté la explicación gráfica, paso por paso de todo el proceso. Esto es una grabación en cámara rápida, pero al alumno se le proporciona para que él pueda auxiliarse para el momento en que haga su trabajo pueda ir siguiendo estos pasos. Y después tenemos entonces la evaluación, que nuevamente son los instrumentos de evaluación que acostumbramos, las rúbricas, las fichas, las listas de cotejo. Aquí lo importante es que estamos incorporando en todas las evaluaciones la auto-evaluación, la eco-evaluación y la hetero-evaluación para que hagamos totalmente colaborativo y la evaluación no se vuelva una calificación si se vuelva un proceso de fortalecimiento del aprendizaje, genere la autocrítica y nos ayuda a todos a aumentar el conocimiento. Este es un ejemplo de una práctica que entregan los alumnos donde podemos ver que tienen el conocimiento, lo aplican en la práctica, además demuestran las habilidades manuales en un banco a mano alzada y demuestran las habilidades tecnológicas al haberlo desarrollado en una animación, cargarlo para la evaluación. Con esto nosotros argumentamos la situación, el porqué, cómo lo vamos a hacer, cómo lo planteamos y algunos ejemplos de cómo podemos alcanzar el aprendizaje. Gracias. Muchas gracias, arquitecto. Continuamos con la participación de la maestra en arquitectura, Pamela López García. Es docente en la Escuela de Arquitectura de la UIC, dentro del área urbano ambiental. Ahí mismo forma parte del LEA, Laboratorio Experimental de Arquitectura, equipo de profesores encargados de programar, innovar e impartir el taller de composición. Ha participado como ponente en diversos congresos internacionales. Es parte del equipo dinamizador del nodo Paisajes Ancestrales dentro de la LALI, Iniciativa Latinoamericana de Paisaje. Ha publicado ensayos de opinión en revistas como Bitácora, Landum y Notiwick. Ha obtenido preseas como la nombrada Carlos Bernal Salinas al mejor diseño a escala regional en la Escuela de Arquitectura de Paisaje UNAM. Tiene un taller con sede México-Colombia de Paisaje Arquitectura y Diseño Experiencial en donde ofrece propuestas enfocadas al Genius Lochi. Adelante Pamela. Muchas gracias Abril por la presentación. Buenas tardes a todos y bueno, daré inicio a esta conferencia. Sí. Gracias. ¿Ustedes me dicen si en este momento se ve? Adelante. Ok. Muy bien. Vamos. Muy bien. En esta presentación a mí me gustaría platicarles un poco el proceso que llevamos en el taller de composición que está dirigido a primer y segundo semestre dentro de la malla curricular de la Escuela de Arquitectura en la UIC. En este sentido, cuando tuvimos que adaptarnos a este trabajo en casa, todos, nos dimos cuenta, los docentes que estamos a cargo de estos grupos, somos tres, nos dimos cuenta que la necesidad era clara. Nuestros alumnos estaban perdiendo mucho la concentración, la ansiedad era muy grande, teníamos poca empatía entre los compañeros, entre ellos mismos, y pues nosotros estábamos como muy revueltos intentando hacer lo mejor, así que después de varias enseñanzas en ese periodo, se nos ocurrió en este periodo vacacional, diseñar durante tres meses, antes de salir claramente de vacaciones y estos dos, diseñar esto que hemos denominado el PRP, que es el proceso reset proyectual, y ahora les platicaré un poco de qué trata. Bueno, pues inicialmente nos hicimos esta pregunta, ¿cómo es el tipo de aprendizaje de nuestros estudiantes? Y esto va de la mano con cómo están acostumbrados ellos a llevar un taller de composición en estos dos semestres, y la experiencia que hemos tenido como equipo de trabajo. A este momento habíamos visto que ellos incluso venían de la preparatoria y de las otras escuelas donde ellos cursaron un bachillerato, pues desde un tema muy lineal, algo muy desvinculado con su realidad, algo muy repetitivo, algo centralizado y postmoderna. Entonces, bueno, esto va de la mano con cuáles son los conceptos que les enseñamos a nuestros alumnos dentro de la malla curricular, y pues en primer semestre está súper ligado a una composición, a elementos de arquitectura y con lo que puedan ustedes leer allá, en esta lámina, y pues en segundo semestre un poco lo mismo, sumando la antropometría y los tecnicismos dentro de esta necesidad de poder ejercer proyectos ya a escala, digamos, residencial o una escala familiar, que a nosotros nos gusta llamarle. Así que la siguiente pregunta fue, ¿qué podemos ofrecerles a estos estudiantes para que tengan un aprendizaje dinámico, empático y aplicable dentro de este proyecto mixto, donde es importante saber que nuestros estudiantes van a tener que trabajar tal vez a distancia en la parte del tiempo que nos hemos planteado? Y bueno, como ya bien dijo el maestro, pues hay que adaptarse, ¿no? Este es nuestro primer elemento que se llama proceso, en el cual nosotros pensamos en que existe un pensamiento sistémico, creatividad, transdisciplina, enamorarse del problema y aprovecharse del error, como esta situación urgente en donde nuestros estudiantes necesitan comprender al proceso más que al resultado. Y es por eso que nos atrevimos a diseñar en este programa la vinculación con tres diferentes disciplinas, alejadas aparentemente de nuestro nicho de arquitectura, pero que realmente, pues es una, al final si nos ponemos atentos, son más relacionadas de lo que creemos, ¿no? Primero la ciencia, porque las preguntas y, bueno, porque la ciencia nos ofrece innovación. Perdón, ¿eh? Innovación. No sé qué está pasando, disculpen, ¿eh? Pero sí, no sé si sigan viendo la... Ya empezó a pasar, estás en la primera lámina. Ciencia, arte y gastronomía. Gracias. Ok, entonces seguíamos. Nos atrevimos a juntar a la ciencia, el arte y la gastronomía como estas disciplinas fuera de nuestro foco arquitectónico, pero porque buscamos en ellas elementos que tratan de generar generar diferentes preguntas a nuestros estudiantes y diferentes valores que puedan ofrecerles a sus propuestas diferentes tonos y abrir el horizonte dentro de lo que veníamos aprendiendo dentro de la pandemia, ¿no? Sabíamos que hablar solo de elementos arquitectónicos a través de una pantalla era muy difícil, pero si los poníamos a hacer experiencias ligadas con estos elementos como la ciencia, el arte y la gastronomía, pues ellos iban a empezar a comprender, gracias a un ejercicio que les dejamos, les doy este ejemplo, en donde ellos tenían que cocinar una salsa mexicana. Entonces, se grabaron, hicieron un video, pero también tenían que reconocer la antropometría del espacio en la cocina, reconocer por qué esos espacios tenían que tener estas restricciones o por qué un lavabo no podía ir una tarja muy cerca de la estufa. Entonces, ellos mismos en este ejercicio de convertirse un poco en chefs, pues se dieron a la tarea de entender cómo diseñar mejor este espacio. Bueno, al final aquí lo pueden ustedes leer, en el arte encontramos pues cultura, plasticidad y empatía y en la gastronomía, repito, estar en el ahora, tomar riesgos y jugar. Ok, vamos a pasar al reset rápidamente y el reset es algo que nosotros pensamos que tiene que ir vinculado con la infancia, ya que nuestros alumnos vienen de una experiencia de bachillerato donde la infancia siempre se toma como algo negativo, donde es importante crecer y ser adulto rápidamente. Pero nosotros, ya que somos adultos, nos damos cuenta que la infancia es lo que más valores y elementos nos ofrece para diseñar mejor lo que siempre nos proponemos hacer. Así que diseñamos este módulo de trabajo con estos estudiantes para que se apropien de esta etapa y comiencen a desaprender. En el objetivo claro de que dejemos de creer que sabemos todo cuando realmente pues nunca dejamos de conocer. Así que en esta imagen de los niños podemos verlo así sencillo, es cuando más te diviertes, cuando la inocencia es mucho mayor y cuando tú estás más dispuesto a recibir y a ser mucho más practivo. Por eso es que en este módulo pues tratamos de invitar a expertos de cada una de las áreas aquí puestas para que nos enseñen cuál es su proceso creativo y cómo va la aplicación de esta infancia en los conceptos que ellos diseñan. Por ejemplo, un juguete, un disfraz, un dulce, un menú. Entonces, esto mismo nuestros alumnos van a trabajarlo en su malla curricular en este semestre y van a tener que experimentar diseñar ellos mismos un juguete y así poco a poco subir de la esquera. Maestra Pamela. Dígame. Seguimos sin ver completa la pantalla. Ok, una disculpa. La verdad es que no los escuchaba. Vamos un antes. Adelante. En las diapositivas puedes ir un antes. Ahí. No. Esa. Reset. Ajá. Gracias. Entonces, una disculpa, la verdad no escuché que no se estaba viendo. Bueno, al final pues esto es, así es, así es la tecnología. A veces nos sorprende, a veces nos va bien, nos va mal, pero pues nos tenemos que adaptar y para eso es todo. Gracias. Bueno, les decía y ahora sí creo que ya lo pueden empezar a vincular. Pues nos interesa mucho que nuestros alumnos se apropien de esta etapa y comiencen a desaprender. Ahora sí, si quieres, pasamos a la siguiente. Bueno, siguiendo un poco con el ejercicio de la gastronomía, me gustó poner esta anatomía de un chile en nogada, en donde tal vez nos hace falta preguntarnos qué sucede si empezamos a desmembrar en estos primeros años de la arquitectura como estudiantes a la anatomía de un objeto arquitectónico, logrando que estos elementos se transformen en un gran platillo que sorprenda a cualquier paladar. ¿Y cómo podríamos lograr eso? Entonces, la que sigue, por favor. Entonces, aquí diseñamos una cuestión que denominamos tau, el ejercicio tau, en donde estamos involucrando a una trama, un ambiente y un uso, por eso las siglas de su nombre, y esto ya va a ejercer una aplicación proyectual. Antes, si recuerdan, hablamos un poco del ejercicio del proceso, cómo diseñar a través de las experiencias también un poco vinculadas de la infancia, y después, cómo desaprender eso para poder ejercer una conceptualización de diseño. Y acá, ahora sí, vamos a traer todos estos conocimientos conceptuales y de elementos arquitectónicos hacia un proyecto. El tau está denominado de esa manera porque nos interesa mezclar diferentes elementos dentro de una misma propuesta. Si se pueden dar cuenta, en la imagen aparece la trama de Sevilla, el ambiente del desierto de Sonora, y el uso de una estación de metro, a un uso transitorio. Esto quiere decir que en esta formulación aleatoria, si a alguno de nuestros estudiantes le toca esta combinación, tendría que pensar en un lugar transitorio, con el clima y todas las inclemencias de un desierto, pero que está insertado en una traza como la que tiene Sevilla, de un plato roto. Estos elementos lo que van a forzar a nuestros estudiantes de alguna manera es a experimentar dentro de los lujos de lo que tiene cada uno de estos puntos clave en el proyecto. Y también los va a forzar de otra manera positiva a que empiecen a entender que su conceptualización debe de ir siempre en función de lo que tienen enfrente. No nada más va a ser algo inventado o algo que me gustó o algo que vi en internet, sino que las soluciones que nosotros como arquitectos tenemos que dar tienen que ir siempre a base de una trama, de un ambiente y un uso. Y donde vinculamos claramente en la trama, pues a una cultura, a un equipamiento, a la sociedad, en el ambiente, a todo el nicho ecológico que lo acompaña, el clima, etcétera, la vegetación. Y en el uso estamos metiendo claramente la temporalidad de este elemento, de cuántas personas, el aforo, quién lo va a usar, de qué edad es, por qué. Entonces, bueno, al final en esta triada a ver cómo nos va, pero parece que puede funcionar muy bien. Ya les dimos. La siguiente, por favor. Entonces, para ya terminar, me gustaría preguntar qué buscamos. Más que, ¿y por qué se llama qué buscamos esto? Es porque es una serie de objetivos. Realmente no son expectativas. Son objetivos que estamos como equipo tratando de que realmente funcionen y poder cumplir esta lista, ¿no? Que más que una lista de checklist, sino son cosas con las que tenemos que trabajar como docentes, primero nosotros, para poderlo transmitir con los estudiantes y forjar en ellos esto que estamos buscando, ¿no? Sobre todo, propuestas adaptables, estudiantes proactivos y dar esa fortaleza de insertar el amor por el diseño a cualquier escala. La que sigue, por favor. Y pues, bueno, con eso termino. Muchas gracias a todos por el esfuerzo de buscar mejorar la docencia. Es algo que, es un trabajo continuo y de muchos equipos. Así que, bueno, cualquier tema, ahí está nuestro contacto y el equipo docente. Agradezco a mis compañeros Pedro Cano y Rafael Santamaría por haber ayudado en esta planeación. Muchas gracias, Pamela. Muchas gracias. Le cedo la palabra al maestro Emilio Canec Fernández Herrera, quien es arquitecto por la Facultad de Arquitectura de la UNAM, donde imparte clases desde 2004, en donde también ha sido coordinador del seminario del área de teoría, historia e investigación y del taller Carlos LeDuc Montaño. Estudió la maestría en el campo de conocimiento, análisis, teoría e historia del posgrado de arquitectura de la UNAM. Forma parte del comité editorial de la revista Bitácora, Academia y 3060 Cuaderno Latinoamericano de Arquitectura. Actualmente es coordinador del Colegio Académico de la Licenciatura en Arquitectura de la Facultad de Arquitectura de la UNAM y vicepresidente de la Región México de Udefal. Fue coordinador del Nodo México-UNAM de la Red Latinoamericana Hipótesis de Paisaje. En 2018 y 2020 coordinó la participación académica de la UNAM en la Bienal Panamericana de Arquitectura de Quito y ha dedicado conferencias en países como Argentina, Chile y Colombia. Adelante, Emilio. Gracias, Abril. Buenas tardes, buenas tardes a todos, a todos los que nos ven a través de las diferentes plataformas. Bueno, yo voy a girar un poco el sentido no tanto a lo que a lo que hemos hecho particularmente en nuestras actividades docentes sino a la a los detonantes que que todo lo que estamos viendo nos está haciendo enfrentar un futuro a veces incierto pero esa incertidumbre nos habla de que hay unas ideas y no hay unas creencias, ¿no? Cuando hay creencias parece que todo es absoluto y nos vamos como un acto de fe sin pensar en lo que en lo que puede venir. Nos parece que esa esa incertidumbre es la que está generando suficientes ideas que están haciendo que estos foros puedan tener tener sentido. Me voy a permitir compartir la pantalla para hablar un poco de estas de estas ideas que tienen que ver con el momento en el que estamos. Cuando se nos hizo la convocatoria y un poco en el seguimiento de lo que se desarrolló en los foros anteriores desarrollados por ACINEA parece que hay una condición que tiene que ver con los diferentes contextos en los que se está construyendo la educación en arquitectura y justo cómo estamos contemplando los diferentes escenarios de nuestra situación actual pero también lo que podemos hacer para mejorar esas condiciones. Ya mis compañeros ponentes estaban estableciendo diferentes estrategias que pueden ser de una manera muy práctica y muy útil uno de los caminos para poder desarrollar todo esto y a mí me gustaría un poco plantear cuáles son esos otros escenarios en los que habría que pensar sobre todo porque eso independientemente de la asignatura que impartamos o de la escuela en donde estemos pues de alguna manera nos tendría que obligar a repensar un poco la manera en cómo estamos construyendo nuestras estrategias de enseñanzas y aprendizajes de alguna manera esta esta imagen a mí me resulta siempre muy conmovedora más conmovedora ahora que estamos en un confinamiento pareciera casi permanente pero que nos habla de este de esta visualización o de esta utopía que se estaba construyendo desde esta arquitectura moderna en donde a través de los ojos y de la creatividad de Siqueiros se habla de la voluntad de la universidad hacia el pueblo y justo en donde estamos parados ahora como para poder hacer o para poder seguir cumpliendo con la función de la universidad es por ello que me parece interesante recuperar el concepto de Marina Weissman esta pensadora y arquitecta argentina que tiene un libro paradigmático dentro de la cultura latinoamericana en arquitectura que es la arquitectura descentrada y ella en este texto nos habla de un concepto que parece que puede ser aún vigente a pesar de que el libro fue escrito en el siglo pasado en referencia justo a un cambio de siglo ella habla de los puntos de ruptura y en esta referencia habla de un periodo del final de un periodo histórico y el comienzo de otro un cambio que se expresará con la instalación de nuevos paradigmas en las ciencias en la filosofía en el modo mismo de organización del pensamiento en el carácter de las relaciones sociales y quizá hasta en las estructuras sociales mismas en fin en una nueva concepción del mundo y de la vida parece que lo escribió en estos meses y parece que nos está está incidiendo directamente en la forma en cómo tendríamos que empezar a pensar esas nuevas estructuras sociales y en esa concepción del mundo que de alguna manera tendría que empezar a cambiar junto con la concepción de la vida entonces normalmente cuando estudiamos arquitectura pareciera que tenemos un ideal de cómo puede ser la vida del arquitecto de los arquitectas en donde pues está el concepto del taller del estudio en donde prácticamente alguien desarrolla su práctica profesional y aquí por ejemplo tenemos estas dos imágenes de dos estudios paradigmáticos que me parecen interesantes incluso por su conformación arquitectónica que uno es el estudio del taller de Ben Sopiano y por otro lado el estudio de Enric Miralles en Barcelona me parece que son dos imágenes interesantes porque hablan de ese concepto del taller y del estar haciendo pero también del estar pensando por un lado vemos los instrumentos de trazo de dibujo de corte que implica el estar experimentando con materiales y por otro lado vemos una serie de anaqueles cubiertos con diapositivas con cajas de diapositivas que seguramente algunos alumnos que nos estarán viendo ya imaginarán que las diapositivas de PowerPoint son las que aparecen ahí pero no son diapositivas de estas máquinas antiguas que todavía algunos conocimos y con las cuales crecimos comprendiendo cómo era la arquitectura es evidente que dentro de esta condición tendremos que considerar en el ámbito de la enseñanza estos tres campos por un lado el espacio de la enseñanza es decir en dónde se está ejecutando esa condición que probablemente es la que ahora está puesta en crisis pero por otro lado está el material del aprendizaje y los actores de este aprendizaje es evidente que cuando nosotros hablamos de los conceptos de taller o del aula en donde se ejercita este conocimiento pareciera que ese es el punto de ruptura al que se refiere Marina Weisman y que de alguna manera nos está haciendo una incidencia mayor en las maneras en cómo estamos entendiendo lo que hacemos cotidianamente en el acto de la enseñanza y del aprendizaje probablemente en estas condiciones los espacios de enseñanza es decir las aulas y los talleres seguramente están puestas en crisis porque evidentemente nos están descolocando al ya no tener la forma tradicional en que nosotros trabajábamos es decir ese espacio donde alguien ejercita ese poder de la palabra ese poder visual en donde le enseña a alguien que no sabe las maneras en cómo se está entendiendo cómo se debe entender la arquitectura parece que esa descolocación es la que ahorita representa un espacio de crisis pero también oportunidad como para poder desarrollar las cosas que hacemos cotidianamente evidentemente para muchos resulta muy familiar esta serie de imágenes que tiene que ver con las múltiples y las innumerables clases de Zoom y sesiones de Zoom que seguramente varios de ustedes han tenido y en la que justo nos encontramos ahora que de alguna manera marca una condición que parece que permanece es decir parece que ese material de aprendizaje persiste y esos actores de aprendizaje todavía persisten es decir que no necesariamente estamos hablando de que las condiciones se mantienen en una situación unidireccional sino que ahora esta condición nos está moviendo a otros escenarios en donde tendremos que empezar a pensar si todavía la condición unidireccional es la que priva en el modelo de cómo estamos entendiendo el aprendizaje de la arquitectura esta imagen seguramente para algunos resultará conocida nos habla de cómo las condiciones en las cuales las densidades urbanas ahora que estamos hablando de este foro organizado por la región metropolitana de Asinea pues evidentemente aquí aparecen escuelas que forman parte de Asinea y que de alguna manera están formando parte de zonas urbanas la mayoría sin embargo y eso es algo que seguramente varios de ustedes e incluso algunos profesores que nos están viendo habrán podido identificar tenemos alumnos que viven en esas zonas en blanco en donde no hay una cobertura a nivel de la conectividad o a nivel de los equipos tecnológicos como para poder conectarse y parece que ahorita el gran desafío en la gran crisis en la que nos encontramos es empezar a pensar en cómo atender a esos alumnos que no habitan en zonas con la infraestructura adecuada como para mantener su conectividad esto evidentemente nos está llevando a replantear las maneras en cómo la enseñanza puede ser considerada por otro lado estos puntos de ruptura se están moviendo en otros sentidos los que de alguna manera este respiro que le está dando este virus que estamos padeciendo en la actualidad también se ve reflejado en otro tipo de crisis que de alguna manera reivindican actos sociales como el caso de los movimientos feministas a lo largo del planeta o probablemente pues también las crisis tectónicas que hemos padecido en los últimos años y que de alguna manera también detonan una lógica de esperanza en donde el aprendizaje se va moviendo en otro sentido es por ello que siempre cuando estos escenarios aparecen es importante pensar en cómo vamos a reorientar este modelo educativo en donde todavía los espacios en donde se construía un diálogo permanente con los alumnos en donde teníamos la oportunidad de ver los edificios de estar en los edificios o de discutir ideas alrededor de nuestra disciplina finalmente nos están llevando a estos otros campos de acción es decir pensar en cómo los contenidos del aprendizaje nos hablan de una crisis que permea el sentido de cómo se deben analizar y comprender los contenidos disciplinares a partir de los cuestionamientos de los modos de habitar y entender el mundo en el que se habita es decir hasta dónde estamos actualizando esa forma de cómo vamos a tener que enfrentar la realidad a partir de la definición o redefinición de nuestros contenidos y por otro lado los campos de acción en donde ese espacio de mediación docente que se daba en el aula en el taller en la cafetería incluso donde de repente se discuten ideas alrededor de lo que se está haciendo cotidianamente en las aulas o la biblioteca o la calle o la ciudad finalmente sustituida por la pantalla y el acceso a internet es evidente que aquí este espacio de mediación docente pasa por un filtro para poder entender ahora cómo vamos a poder generar otras condiciones a partir de una vinculación afectiva es evidente que nosotros ya ahora tenemos un acceso irrestricto a las viviendas de los alumnos es irrestricto que ahora tenemos estos nuevos reconocimientos de los espacios pedagógicos en donde el internet se convierte en una herramienta que nos permite tener un conocimiento de lo que está pasando afuera y que finalmente también nos habla de una dislocación del concepto del tiempo es decir que ahora ya tenemos que comprender que hay una condición asincrónica que hace que el alumno también le dedique otro tiempo más allá del que estamos considerando dentro de los ámbitos de clase esto nos habla de una ecología de saberes esa mediación intersubjetiva en la que se reconocen inteligencias pero también ignorancias como espacios de conocimiento no hegemónico y jerarquizado finalmente me voy con esta reflexión de Gabriel García Márquez a partir de 100 años de soledad que hablaba algo que podríamos identificar como lo que hacemos actualmente nosotros los inventores de relatos nos sentimos con derecho a creer que no es demasiado tarde para empeñarnos en la creación de una utopía de vida en la que el amor podrá ser verdadero y la felicidad posible y en la que las razas condenadas a 100 años de soledad tendrán al fin y para siempre una segunda oportunidad sobre la tierra muchas gracias muchas gracias a ti Emilio le doy la bienvenida a la maestra María Busta Mantejar Fush quien es arquitecta egresada de la Universidad Iberoamericana con el mejor promedio y mención honorífica maestra en vivienda y urbanismo por la arquitectura de la Association School of Londres de Londres perdón catedrática en la misma universidad es investigadora y autora de varios libros como Tacubaya en la memoria Quintas de Tacubaya 90 años en el corazón de las lomas Ciudad de México crónica de sus delegaciones así como artículos sobre patrimonio crónica ciudad y arquitectura es también crónica de la Ciudad de México Alcaldía Miguel Hidalgo ejerce su profesión a través de su propio taller María Bustamante Arquitectura es miembro fundador del Colegio de Cronistas de la Ciudad de México miembro de la Fundación de Arquitectura Tapatía Luis Barragán y del patronato de la Fundación Don Antonio Hagenberg de La Lama presidenta de Fundar MX fundación cuyo fin es fomentar una cultura urbana arquitectónica de México adelante arquitecta María Muchas gracias Abril voy a presentar una ponencia enseguida que aparezca empiezo a hablar perfecto pues hola a todos muy buenas tardes gracias a la arquitecta Avril López por esta invitación que me hace y también a todo el grupo que conforma CINEA en la región metropolitana es un gusto poder compartir pues la experiencia que tenemos como docentes en las distintas universidades y pues bueno me gustó mucho el título de esta tarde de Ecos del siglo XXI de este foro me parece que los Ecos están muy referidos a estas cosas que se van repitiendo y que vamos nos va sucediendo a todos yo creo que no podríamos haber hecho lo que hicimos en este semestre que acaba de culminar si no hubiera el internet o sea eso es lo que realmente nos permitió seguir adelante y encontrar que había otras formas de enseñar y otras formas de comunicar casi tan eficientes como lo hace el aula que conocemos cotidianamente coincido con lo que comentó también hace un momento el arquitecto Canek con que afortunados los que tenemos internet y todas las comodidades en casa y habrá que hacer algo muy importante para aquellos que por vivir en regiones sin esta accesibilidad a los medios de comunicación pues se la ven mucho más compleja quiero comentar que en la universidad iberoamericana existe ya desde hace varios años una serie de becas que se llaman así si quieres puedes como se ve en la pantalla en la parte de arriba izquierda y que está para favorecer a personas que no tienen recursos pero que quieren estudiar y así hay una gran cantidad de estudiantes actualmente si no me equivoco rondan más de mil estudiantes que tienen esta beca y que obviamente durante este periodo fue difícil para ellos el poder seguir teniendo la misma accesibilidad a las clases a través de internet como lo pudieron hacer la gran mayoría entonces esa es una tarea pendiente a que esta comunicación sea mayor y el eco llegue a todos lados y pues yo quiero contarles que realmente para mí esta experiencia de COVID y de confinamiento la verdad es que ha sido de mucho aprendizaje ha sido muy interesante la verdad nos ha puesto retos a ser mejores como maestros a enseñar con otras herramientas que a la vez parecen ser más ágiles que el propio salón de clases la verdad es que parece que de pronto a lo mejor estar en el encierro no tener un compañero a un lado te hace estar más enfocado en lo que tienes o en la propia clase y entonces yo sentí una muy buena recepción de los alumnos mucho menor distracción mucha mayor capacidad compromiso y entrega y la verdad es que ahora ya veo que estos salones pues van a estar hasta sobrando por a mí para muchas materias y esta modalidad en línea yo creo que va a seguir perdurando a lo largo del futuro que viene entonces es interesante que pues nos hayamos puesto las pilas y tan pronto hayamos reaccionado todos los que damos clases quiero decirle que en mi caso soy maestra en la carrera de arquitectura en el cuarto semestre de proyectos y en este caso pues nos llevó dos semanas el ponernos al día a mi maestro compañero y a mí de decir cómo le vamos a hacer lo primero que se nos ocurrió fue enviarle un correo a todos los alumnos y decirles manden su trabajo sigamos corrigiendo sigan proyectando mandarle sugerencias de lecturas y de cosas que ver para que ellos no perdieran o no sintieran ese bache de tiempo y pues empezaron a mandar todo por correo la verdad fue muy demandante porque lo muevan en todos los formatos y posibles en Autocad en Illustrator en Photoshop en PDF en JPG lo cual pues nos demandaba mucho tiempo y mucho tiempo esta corrección hacia ellos para que les quedara claro algo que no les estabas platicando en vivo y entonces una clase que te demora tres horas acababas haciéndola en quince horas y pues muy pronto realmente y gracias a la propia universidad y a los propios alumnos que te obligan a ponerte al día y que como yo siempre he dicho cuando uno enseña en realidad aprendo y los alumnos fueron los que nos dijeron mucho vamos a probar el Zoom y vamos a probar el Teams para ver si te entiendo para ver si lo que me dijiste es esto a ver si la idea va por acá y pues nuestras correcciones al principio eran sobre las imágenes que enviaban hacer estos croquis encima casi como si estuviéramos con un plano juntos y haciendo todos los tachones y de la manera que quedara visualmente lo más claro posible con estas herramientas por ejemplo bambú que haces trazo encima del dibujo o concept board que también haces como una especie de pizarrón de ideas o de collage y pues al principio también para poder comunicarnos con ellos empezamos a mandarles esta rúbrica del lado izquierdo con tratando de especificar todo para que supieran perfectamente dónde iban bien dónde iban mal y además anexábamos un escrito en Word explicando punto por punto sus errores y sus aciertos así en el eje A6 tienes tal error la columna la estructura en la planta baja esto está mal o sea lo más preciso para que ellos siguiendo este escrito y esta rúbrica pudieran tener una certeza de comunicación y eso pasó las dos primeras semanas pero después pues ya como a todos lo han experimentado y lo acaba de mencionar también el arquitecto Canek pues nos metimos a Teams a Zoom a Meet y vimos que la verdad es una herramienta que pues no dista mucho de una clase presencial o sea es muy 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 amigable y realmente es una comunicación activa o sea el alumno te está explicando en vivo perfecto todos sus dibujos tiene todo a la mano todos los archivos te abre el AutoCAD te abre la imagen el render la verdad es que en Hugo o sea fue muy amigable para poder ya tener correcciones totalmente como en vivo y vimos que tenían toda la capacidad para hacer todo lo que requiere un proyecto arquitectónico el análisis de sitio lo podían realizar con todas las elementos que hay en internet podían hacer las propuestas conceptuales a mano escanearla y mandarla tomarle la foto y mandarla hacer estos esquemas diagramáticos e ir evolucionando o sea no había límite realmente y eso fue un disfrute ver las capacidades que tenemos maestros y alumnos de comunicación a través de estos medios y ver cómo de algo tan abstracto podían llegar a algo totalmente construido y realista podían hacer cosas en Excel cuantificaciones identificar bien cuál era el potencial de cada predio que en este caso trabajamos la zona de Tacubaya podían hacer por hoy plantas arquitectónicas igual a todo detalle o sea y enviarlas y poder ver perfectamente que tuviera una claridad de estructura de instalaciones de detalles estructurales de circulaciones o sea no hubo límite la verdad es que sentimos que todo fue fluido que les digo otra vez gracias a internet si no yo creo que estaríamos todos en un paro total y esto pues era o sea la verdad era admirable ver lo que ellos fueron capaces de hacer es quizás cuanto menos ausentismo hemos tenido o sea realmente los alumnos se comprometieron y asistieron a todas las clases en línea no hubo una que faltara a diferencia de cuando es presencial que siempre dejan ese 20% que tienen permitido y faltan aquí no aquí eran todas las veces estaban y veíamos eso que podían llegar de lo más abstracto de un sketchup a un render muy realista lo repito es cuarto semestre e incluso esto que pues solemos hacer en taller y de ir al heliodón que está físicamente en un laboratorio en físico en la universidad pues ya tampoco era necesario podían meter su render a estos programas que hay también en línea que hay varios incluso para ver su la proyección del sol en su proyecto en distintas épocas de estaciones del año y también poder resolver esa situación entonces aquí les muestro un breve video dura un minuto y también de ver cómo sin poder tener la maqueta de sitio que es quizás uno de los elementos más importantes a tratar hablando de arquitectura y enseñando proyectos pues que generalmente trabajamos con una maqueta de sitio y aquí pues la maqueta se creó en la universidad sin poderlo usar más entonces la capacidad de crear un render esta es la lateral del periférico con el segundo piso encima y es casi observatorio al fondo donde se ve un puente y estos alumnos pudieron hacer un render totalmente comprensivo de todo las banquetas las calles aquí tenían que intervenir el espacio público y un proyecto de vivienda que se ve al fondo y pudieron hacer todo el detalle le estoy poniendo un ejercicio pero así en general fueron las entregas de los 12 equipos que teníamos de alumnos y pues realmente pues admiran realmente creo que a lo mejor hasta ese tiempo de estar en casa y no tenerse que mover para llegar a la sede de la universidad pues a lo mejor la ahorraban para poder hacer mejor sus trabajos o dedicarle más tiempo entonces fuera de todo esto que pues uno podría decir nos viene a limitar al contrario nos viene a facilitar muchísimo la enseñanza nos permite incluso poder hacer clases con mucha dinámica de proyectar videos de presentar un documental de enviarles imágenes o artículos breves o sea te dan mucha oportunidad de acción y de poder generar una clase también muy dinámica de hecho cuando uno está dando clase que ya saben que es la típica que queremos que nos pongan total atención y pedimos que apaguen su computadora y apaguen su celular y eso es como nuestra política porque creemos que los está distrayendo lo que yo me he dado cuenta en los últimos semestres es que en realidad los alumnos no es que no te estén poniendo atención están ya investigando que lo que les dijiste es cierto lo están viendo en las redes están buscando Le Corbusier la unidad de habitación de Barcella y ellos ya te pueden decir que no existe solo una sino otras cuatro que construyó en otros lugares o sea de verdad que su mente va mucho más rápida de lo que creemos y yo creo que ese es un gran potencial al contrario nos ayuda a tener una enseñanza apoyada mucho mejor y sí el único pero que yo creo que todos coincidan conmigo es el no poder trabajar con la maqueta en vivo y poderle quitar la fachada o el balcón o la tapa para ver que se vería mucho mejor si lo hicieran entonces eso es lo único que es una pena no poder trabajar con más cotidianidad con la maqueta y poder hacerles una corrección mucho mejor aquí al final este proyecto quedó casi como en obra negra pero en realidad a mí algo que me encantó es que los que no tenían material se le ingeniaron y por ejemplo aquí este joven se llama Rubén o sea de las cajas de las azucaritas agarró e hizo esta maqueta y luego la pintó y se veía impecable pintada y tuvo la iniciativa de ingenier no puso un pero para decir no puedo ir a lumen no puedo salir no tengo con qué o sea buscó la manera y eso es lo que también creo que debemos de fomentar en el arquitecto que estamos formando esa creatividad esa manera de solucionar ese no detenerse ante las adversidades y pues finalmente les comparto que en la universidad hubo esta presentación de resultados entre maestros de todas las distintas materias que quizás es la que más atención haya tenido en los últimos años podías realmente a través de las redes sociales ponerte a ver todo lo que habían hecho en proyectos en construcción en historia en expresión gráfica de una manera súper ágil y rápida que cuando lo hacíamos de manera presencial pues nos llevaba horas días ni acababa de ver todo y aquí realmente se hizo una dinámica que no habíamos experimentado y que nos permitió ver lo que hacía nuestro alumno en la otra materia y en la otra materia y en la otra materia de una manera muy visual muy rápida y pues que de verdad te empapa de lo que está pasando en la universidad a nivel global entonces yo creo que este tipo de cosas volvamos a poder estar todos juntos en el espacio físico o no creo que deben de mantenerse deben de seguir porque nos ayudan a comunicarnos mejor y finalmente mis estrategias lo personal creo que y que sugeriría es que tengamos un calendario definido para cada clase sé que suena obvio pero no lo es o sea les sorprendería y más sobre todo en la clase de proyectos proyectos estamos acostumbrados a decir pues mándame tu corrección o tráeme tu corrección y hacerle comentarios a ello y en realidad no somos los maestros los que debemos de estar más preparados de qué es lo que queremos transmitir de qué es lo que queremos recibir en esas correcciones y también apoyarlos con temas teóricos que refuercen el proyecto que están desarrollando entonces si tenemos como se ve el de la izquierda es ese cuadro de calendario todo lo que es rosa como un rosa son pláticas especiales que preparamos para fortalecer su proyecto para que eso les dé idea de cómo estructurar de cómo hacer más eficientes las circulaciones de cómo poner las pieles de los edificios o sea temas diversos que nutren a su manera de proyectar y todas las naranjas oscuros son las entregas que casi practicamos una al mes que nos parece que eso les ayuda no es tanto no es mucho van teniendo una idea de su proceso y también las blancas son las correcciones cotidianas pero también se especifica qué es lo que les vamos a corregir en esa sesión puede ser solo circulaciones o puede ser solo estructura o puede ser solo cortes por fachada y eso también a ellos les ordena a ir enfocándose cada vez más a profundidad con su proyecto la otra es el número dos dar clases y conferencias complementarias entre más los nutras de información a través de ponencias conferencias y sí creo que también ellos lo agradecen mucho y en las evaluaciones lo notamos porque nos lo dicen es la primera vez que estoy en una clase de proyectos y que me dan una clase teórica que me complementa no es costumbre y creo que eso sí debería de ser no saturarlos con ello pero sí creo que debemos de dar más y preparar más los maestros de proyectos como se ve la de la en medio es una clase que preparamos para hablar del espacio público ya que iban a intervenir un parque abandonado prácticamente ahí en Tacubaya entonces ideas imágenes cómo se representan los inspira el tercero sí creo que pues seguiremos en las correcciones vía zoom y en estas presentaciones orales que prácticamente es como si estuviéramos en el salón o sea no le veo la diferencia ¿no? ya lo dije a excepción de la maqueta el número quinto creo que les ayuda mucho el enviarles referencias visuales y documentos que puedan leer rápido y que puedan nutrir a su conocimiento sí los veo muy dispuestos a ello ¿no? cuando les mandas un enlace de alguna referencia en Instagram o en Pinterest o en YouTube o así sí veo que tienen esa disposición de verlo porque están acostumbrados a ello están como captando mucha información de muchos lados entonces vale la pena enviarles esas referencias si hay videos de inspiración también creo que ayuda mucho enviarles algún documental alguna de estos de TED que a veces son buenísimos o sea muy bien seleccionados y muy a su temática creo que también le nutre mucho el tema como que lo que más busca las generaciones actuales es la versatilidad versatilidad de acción de clases de diversidad y no algo tan cotidiano y aburrido y bueno finalmente el séptimo lecturas cortas de reflexión como ese ejemplo de la derecha que es hablamos de un mercado en transición de esto de si los estacionamientos debieran de seguirse considerando en el proyecto arquitectónico o no como ya lo saben que ha cambiado en el reglamento cuál es el criterio que ellos se forman a partir de esto hago más coches pongo más coches en mi proyecto de vivienda o al contrario los quito pero con unas reflexiones que los lleven a proyectar a partir de esta reflexión de pensamiento y de lo que dicen distintos autores y bueno finalmente quiero dar crédito esta es la lista de mis alumnos del semestre que acaba de culminar y que pues gracias a ellos es que les hago esta presentación porque son imágenes de los proyectos de todos los que ven aquí 22 alumnos y pues realmente si me permiten es un muy breve una muy breve invitación a que se sumen en este próximo semestre que estamos casi por iniciar todos a este concurso que es real que es de diseñar una torre en el Paseo de la Reforma en un predio real de los pocos terrenos baldíos que todavía existen en Río Marne y Paseo de la Reforma para hacer una torre y el objetivo es que se haga en proyectos con alumnos y profesionales o sea puede ser el maestro con sus alumnos o un despacho y el primer premio son 100 mil pesos el segundo 60 mil y el tercero 35 mil creo que vale mucho la pena siempre que podamos sumarlos a proyectos reales sumarlos a concursos creo que eso motiva muchísimo el proyecto y su creatividad y además si ganan pues es una gran plataforma para empezar un gran incentivo entonces los invito a que también si todavía no planeamos su curso el próximo semestre se sumen a esta convocatoria que estamos haciendo Verda Ucorsa y Fundar QMX y pues finalmente quiero también invitarlos a que sigan estas dos páginas casadelarquitecto.mx y fundarqmx.com que desde que estamos en confinamiento hemos estado haciendo una agenda pues muy fuerte de actividades de conferencias de cursos de concursos de muchos temas que pueden ser útiles también para sus programas académicos hemos hablado de muchos temas de patrimonio de problemas del agua de las ciudades de las trazas urbanas de la historia de la arquitectura de varias colonias entonces súmense y ayúdenos a compartir esta información muchísimas de estas actividades son gratuitas y pueden ser complementarias a sus cursos entonces aquí me quedo muchísimas gracias por su atención y seguimos gracias a usted arquitecta María terminamos la participación de los docentes y empezamos con dos estudiantes la la arquitecta Beum Meléndez Vergara realizó sus estudios en la facultad de estudios superiores Aragón en donde obtuvo el promedio más alto de su generación obtuvo una beca de excelencia académica en el marco del programa beca Sedomex apoyo a la educación para un intercambio de estancia académica en España fue finalista nacional en el concurso Multiconfort Student Contest 2019 con el proyecto Vita Milan finalista a nivel facultad en el 17º intercambio de escuelas de arquitectura en la UIC gracias Beum adelante muchas gracias doctora ok voy a compartir mi pantalla buenas tardes a todos los presentes estoy muy agradecida por haber sido invitada a este foro sobre estrategias académicas el cual me resulta muy interesante por la situación que atravesamos en este foro hablaré desde la perspectiva del alumnado y de cómo fue la transición de nuestra forma de aprendizaje me gustaría comenzar con mi experiencia académica en mi facultad antes de la contingencia se componían por clases teóricas y prácticas las cuales duraban entre 2 y 4 horas la mayoría era de 2 sesiones por semana al igual que los talleres de las asignaturas de diseño durante los primeros 8 semestres tenemos en promedio 7 asignaturas por cada semestre es por esto que nuestro horario de clases era aproximadamente de 8 horas diarias algunos semestres teníamos asignaturas donde hacíamos prácticas de campos a distintos estados de la república también cada año contábamos con un seminario de integración profesional como asignatura en la facultad o unidad multidisciplinaria de Aragón se imparten 14 carreras lo que nos permite desarrollar trabajos colaborativos con estas por ejemplo la dirección de proyectos de mobiliario interior y urbano con la carrera de diseño industrial o la colaboración de proyectos estructurales con la carrera de ingeniería civil también tenemos una vinculación con los grupos colegiales y gobiernos municipales para la creación de proyectos la jefatura tiene un gran interés porque el alumnado participa en concursos de arquitectura de talla nacional e internacional esto a pesar del distanciamiento este último semestre se logró culminar la entrega de uno de estos concursos cada semestre contamos con actividades académicas como por ejemplo la semana de la arquitectura donde se realizan conferencias talleres y foros con personajes reconocidos de la arquitectura de nuestro país en general nuestro plan de estudios está diseñado para que cada semestre todas las asignaturas se integren y al final se realice un proyecto más completo de manera interdisciplinaria una parte de los docentes de nuestra facultad ya estaba familiarizada con recursos digitales antes del distanciamiento social aunque la clase y evaluación era presencial las entregas de evidencias eran en aulas virtuales gracias a esto en mi experiencia no resultó de todo confuso seguir con las clases a distancia cabe recalcar que nuestra facultad cuenta con recursos digitales en la plataforma Aragón el cual nos da acceso uso y almacenamiento ilimitado de las aplicaciones de Google lo cual de alguna manera facilitó tanto a docentes como alumnos el aprovechamiento de esta en este último semestre que fue el inicio de las clases a distancia yo tomé mis clases por medio de la aplicación de Zoom aquí tomábamos la parte teórica de la clase y esta aplicación también nos permitía revisar los proyectos con el profesor compartiendo la pantalla para las entregas y evaluaciones parciales y la final fueron por medio del aula virtual que otorga la UNAM ya que desde antes del distanciamiento social se hacían de esta manera las entregas algunos otros profesores que no habían trabajado antes en el aula virtual optaron por utilizar recursos de Classroom para las entregas y evaluaciones e impartían sus clases por medio de Google Meet que también resultó de forma favorable a este punto pienso que la mayoría tanto de docentes como de alumnos domina alguna de estas plataformas ya que fueron parte esencial para no abandonar el semestre pasado también gracias a la tecnología la arquitectura ha ido evolucionando de manera exponencial actualmente un proyecto se puede realizar a partir de distintos softwares que la mayoría ya dominamos y con este mismo avance tecnológico no es tan complicado enseñar este método de realización de proyectos a nuestros compañeros de primeros semestres que son los que realmente van a empezar con este nuevo método con base en mi experiencia y los recursos mencionados les platicaré algunos de los puntos que me parecen de suma importancia para el aprendizaje del alumnado a distancia la mayoría de los docentes aprendió de una manera muy distinta en tiempos muy distintos de arquitectura y no solo eso todo el tiempo que llevan enseñando sus estrategias de enseñanza han sido estudiadas y aplicadas para clases presenciales es por esto que me parece importante que existe una capacitación tecnológica y didáctica para los docentes estoy consciente que por la situación que enfrentamos casi todos se vienen en la necesidad de aprender a utilizar los recursos digitales que se tenían al alcance pero también es conveniente que se tomen en cuenta que esta nueva forma de enseñar es diferente tanto como para los docentes como para los alumnos es por esto que otro punto importante es que los alumnos tengan cursos propedióticos para cada asignatura en donde al inicio del curso se platique la forma de trabajo y de evaluación y se aclare cualquier tipo de duda incluso si es necesario para alguna asignatura en específico enseñar los programas o softwares que se utilizan a lo largo del curso el siguiente punto es reestructurar las clases ya que como comentaba tenemos asignaturas prácticas que no se pueden llevar a cabo en este momento entonces buscar la forma de reorganizar el programa del curso sobre cómo llevar a cabo estas actividades o en su caso anularlas esto nos lleva a ajustar los horarios de clases y de los talleres por ejemplo dividir cada asignatura en una clase teórica una clase de revisión y otra de entrega bueno dependiendo de las necesidades de cada curso y de lo que se llegue de lo que se llegue como en un acuerdo en un común acuerdo entre el docente y el alumno también creo que el trabajo colaborativo dentro de nuestra carrera es fundamental ya que en vida laboral el arquitecto siempre trabaja en equipo y esta habilidad que todos los alumnos necesitamos fortalecer dentro de la vida académica no debe de pasarse en ningún momento es por esto que debemos de encontrar la manera de impulsar las actividades colaborativas en este nuevo modo de enseñar y aprender finalmente las estrategias las actividades académicas complementarias también son un gran estímulo para nosotros los alumnos ya que nos hacen pensar en superarnos en todos los ámbitos nos inspiran y bueno sería excelente poder pensar en alguna estrategia para fomentar estas actividades como alumna hay algunos factores que son ideales para llevar a cabo de manera apropiada este aprendizaje a distancia sé que las posibilidades de cada alumno son distintas pero sería excelente tenerlas comencemos por tener un espacio definido en casa para la clase y el taller esto evitaría distracciones ya que tenemos que ser conscientes que estamos en clase de esta manera también la familia o personas con las que compartimos nuestro hogar dimensionarían la situación y evitarían distraernos esto conlleva el apoyo familiar pues tal vez al huernos en casa piensan que estamos de vacaciones y no, no es así nuestra carrera demanda mucho tiempo y mucho trabajo y necesitamos el apoyo y comprensión de ellos también siento que es importante establecer normas en clase como horarios y tolerancia de esta manera nosotros como alumnos nos obliga a seguir teniendo un horario y tomar con la misma responsabilidad las clases a distancia como las presencial tener un equipo y herramienta necesario para la clase sería ideal pues yo tengo algunos compañeros que compartían su computadora con su hermano o algún familiar y era complicado ponerse de acuerdo para que los dos cumpliera con sus clases finalmente es muy importante tener empatía tanto los alumnos con los docentes como los docentes con los alumnos entiendo que es una situación diferente y nueva para todos que no todos tenemos los mismos recursos y pues todos tendríamos que poner de nuestra parte para que este nuevo método de enseñanza y aprendizaje sea lo más orgánico posible sé que como comunidad de arquitectos no nos será complicado adaptarnos pues nuestra carrera va a adaptar todo a un gran proyecto y estoy segura que a pesar de lo que llegue a pasar en esta situación saldremos adelante muchas gracias gracias a ti Beu cerramos este módulo con la participación del estudiante Luis Colot Laspuru quien es estudiante de arquitectura del último año en la Universidad Intercontinental y ex estudiante de ingeniería geomática en la UNAM ganador del noveno encuentro cultural universitario de la Facultad de Arquitectura freelancer renderista y consultor en levantamientos diseñador BIM y asistente en bienes raíces agante Luis hola muy buenas tardes primero que nada gracias a todos gracias a la CINEA por invitarme a participar y primero que nada quiero felicitar tanto a docentes como alumnos que logramos cumplir con este periodo educacional después de bueno la distopia en la que estamos viviendo como tal quiero presentarles unas reflexiones tanto del curso y como de los ecos del internet y como herramienta que nos está ayudando a sobreponernos a esta situación tan difícil voy a poner una presentación permítanme un segundo creo que ya se ve ya se ve Luis perfecto bueno esto es lo que yo llamo arquitectura a distancia y primero que nada quiero hablar del internet como una herramienta que surgió de una necesidad sumamente distinta y con una apariencia completamente distinta a la que tiene hoy en día ARPANET y el proyecto RAND fueron proyectos del Departamento de Defensa de los Estados Unidos que se originaron durante la década de los 50 en la Guerra Fría tenían como objetivo el poder comunicar bases de datos a través de distintos puntos del país y del mundo utilizando tanto redes análogas como digitales posteriormente se buscó utilizarlo para algo más positivo el poder intercomunicar universidades universidades americanas de costa a costa de esta manera alumnos catedráticos podrían compartir información comentarios e ideas en general no fue hasta los 90 y principios de 2000 que se empezó a ver un aspecto más social y comercial a esto y bueno ha crecido en la singularidad tecnológica en la que habitamos hoy en día uno como arquitecto vive en una especie de simbiosis digital actualmente nuestra labor es tanto práctica como teórica tanto análoga como virtual trabajamos con papel cartón píxeles maquetas físicas maquetas virtuales renders sketches etcétera estamos tan acostumbrados a trabajar con métodos como el papel y una pluma tinta y de igual manera con softwares tan avanzados como lo puede ser un software BIM con lo que me refiero a la distopia a la que vivimos actualmente es que bueno sin recalcar lo obvio de la pandemia que estamos viviendo también podemos hablar sobre el sistema de información al que estamos siendo sometidos tenemos todo conocimiento al alcance de nuestra mano toda área de experiencia humana todo conocimiento está a un clic de distancia solo se necesita la voluntad de aprender sin embargo esta sobrecarga de información presenta un reto la mayoría de las personas tienen que generar lo que yo llamo la obligación del discernimiento uno tiene que poder diferenciar las fuentes bibliográficas y las fuentes académicas de las cuales uno como alumno se va a basar para ir mejorando y trabajando sobre estas plataformas ¿no? cabe mencionar que la falsa sabiduría es peor que la ignorancia puesto que esta última se cura y la otra no con esto me refiero a que uno puede encontrar trabajos incluso ya hechos y mucha información sin fuentes bibliográficas correctas en internet esto es un arma de doble filo para el alumno si le facilita el trabajo pero puede que no esté aprendiendo como debe por esto cae en la obligación de cada uno el poder discernir estas fuentes a esto cabe agregar la autogestión uno como alumno de arquitectura está sometido a periodos de trabajo bastante extensos una parte es lo que hacemos en la escuela y la cantidad de trabajo que nos llevamos a casa todo problema humano es un problema de logística en especial en librar una carrera tan complicada como la nuestra y tan placentera esta pandemia nos ha presentado una oportunidad sumamente interesante para poder crear un mejor profesionista un profesionista con una habilidad crítica una mentalidad menos maleable un individuo más independiente funcional y que está preparado para el futuro laboral como lo que es el freelance y el autoemprendimiento mi experiencia personal fue en forma general positiva la pandemia puso a prueba la flexibilidad tanto del maestro como del alumno yo diría que en especial del maestro porque como ya se mencionó en las ponencias anteriores no todo maestro estaba preparado para presentar un curso de manera digital sobre todo los de materias más prácticas por ejemplo la materia de proyectos fue una que se adaptó de manera perfecta estamos trabajando en equipos estos equipos se les dio un horario durante la clase la clase dura tres horas y en este periodo se presentaba un entregable previamente especificado por el docente el cual sería revisado y se daría una retroalimentación directa con el equipo esta retroalimentación fue sumamente personalizada y sumamente personal otro ejemplo es la materia de génesis donde vemos la historia de la arquitectura muchos alumnos no se sienten conectados con estas materias más teóricas y les cuesta tener cierta conexión y atención y seguir el hilo de la materia sin embargo el profesor de manera excelente generó una serie de diapositivas y guiones que narró exquisitamente que se volvieron básicamente como documentales en los cuales la historia fue narrada de una manera coloquial pero a la vez específica y haciéndolo mucho más fácil y asequible tanto para los alumnos más experimentados como los menos experimentados y los menos y más interesados bueno como estrategias para el alumno encontré algunas que me sirvieron bastante como lo fue sincronizar mis plataformas digitales de classroom con tanto mi correo y con mi plataforma de celular de esta manera mis notificaciones no serán notificaciones sociales sino que también eran notificaciones académicas de cuándo tenía mis fechas de entrega periodos de clase etcétera de esta manera uno puede administrar de manera correcta lo que es el horario de estudio el horario de esparcimiento y el horario de trabajo igual cabe agregar el colaborar con los compañeros de la materia aunque estemos separados no quiere decir que no podamos trabajar en equipo al contrario nuestra carrera hoy en día depende sumamente del trabajo en equipo desde el punto de vista académico hasta el profesional el arquitecto maestro que existía antes el arquitecto dios que podía hacer todas las labores es una cosa del pasado nuestro conocimiento es tan especializado que hoy en día el trabajo no depende de una sola persona por ende debemos irnos acostumbrando a delegar tareas y a organizarnos con compañeros de la misma manera esto es algo más personal alternar las labores académicas con pequeños periodos de relajación para evitar el llamado mal de cabaña muchas de las personas que prosiguieron con sus estudios durante estos meses sufrieron de un mal de aislamiento y se desacostumbraron bastante a ciertas cosas y generaron cierto estrés por ende yo diría que si es necesario poner espacios de esparcimiento sumamente rígidos y colocados dentro del periodo de trabajo también hay que organizar como bien se dijo en las ponencias anteriores el espacio de trabajo dentro de la casa y el espacio normal uno tiene que poder diferenciar su área de trabajo y su momento de trabajo durante el día porque en efecto parece que estuviéramos de vacaciones pero no realmente no la carga de trabajo es la misma o incluso mayor por ende se tiene que especificar muy bien en qué punto uno va a comenzar a trabajar y en qué punto uno puede descansar otra cosa es respetar los horarios tanto del maestro como de los alumnos no porque tengamos la conexión directa con el maestro 24 horas deberíamos enviarles trabajos a las 3 de la mañana porque sabemos que no los van a revisar el maestro plantea un horario de recepción de trabajos donde este puede revisarlos y donde es correcto para no hacer invasiva la labor académica tanto para la vida del docente como para el alumno y por supuesto plantear nuevas formas de revisión y nuevos materiales entregables digo ya no tenemos la maqueta física o de momento no la tenemos disponible pero podemos entregar en todos los formatos que tenemos ya sea en CAD ARCHICAD BIM Sketch Renders de Lumion etcétera y algo que me se me hizo muy interesante que mencionó la maestra María Bustamante fue sobre la plataforma Bambú con la cual uno puede dibujar en tiempo real sobre una imagen que el alumno presentó porque una cosa es una réplica oral que da un maestro pero no hay nada como una imagen una imagen vale más que mil palabras bueno y con esto quiero concluir y agradecer de nuevo a la CINEA y a la doctora Abril por haberme invitado a participar en este foro buenas tardes muchas gracias Luis gracias a todos los ponentes vamos a iniciar con una breve sesión de preguntas y respuestas voy a decir directamente a la persona a la que fue dirigida la pregunta en este caso es a la maestra Pamela entiendo que es una metodología de enseñanza del proceso proyectual pero ¿cuál es la propuesta que se realiza considerando los aciertos o desaciertos para esta nueva fase? claro gracias a Laura que nos hizo esta pregunta pues primero aclarar esto más que una metodología es una ruta es una ruta que se va a enlazar con el proceso creativo de los alumnos de primero y segundo semestre si fuera esto una metodología pues entonces estaríamos utilizándola para todos los grados y entonces sería algo que nos identificaría como en quinto séptimo noveno semestre y acá la idea es que fuera una idea una ruta de proceso creativo bueno lo que tiene como objetivo es valorar el proceso de cada uno de esos estudiantes y cómo lo va vinculando con lo que va aprendiendo de otros expertos como mencionamos que pueden ser a este momento te cuento un poco nuestros invitados son diseñadores industriales diseñadores de sabores chefs diseñadores de vestuario para películas entonces bueno a través de esto vamos a buscar que se vincule con la experiencia de cada uno de estos estudiantes para poder ejercer esta ruta esta ruta incluso a los a los expertos invitados les hemos pedido una ruta creativa y espero en algún momento la podamos publicar para que la puedan ver todos y que cada cabeza es un mundo ¿no? podemos absorber tal vez elementos de cada ruta creativa de todos los que estamos aquí pero el resultado va a venir de parte de las experiencias propias y de la memoria de la personalidad de cada uno de nosotros y lo que busque su estilo a la hora de proyectar creo que espero haber contestado la pregunta gracias Pamela gracias maestra María Bustamante ¿cuál sería su perspectiva sobre la enseñanza de la arquitectura a partir de esta experiencia ¿qué conservaría como estrategia didáctica de lo experimentado en línea para clases presenciales? muchas gracias Abril veo que la la hizo la pregunta de Linda Andrea y pues gracias por hacerla la verdad es que es una pregunta toral de todo este foro ¿no? o sea ¿qué estrategias proponemos a partir de lo vivido y hacia adelante? y yo creo que la verdad es que o sea me gustó mucho también el título de esta plática de hoy que se llama estrategias para la enseñanza académica en arquitectura porque justo la palabra estrategia o sea uno siempre como que la relaciona con estrategia como de con la guerra o como tener un plan hacia resolver un conflicto o sea como ¿qué estrategia vas a seguir? ¿cuál va a ser el camino a seguir? pero leyendo en el diccionario su significado en realidad refiere y lo refiere dos veces con la palabra arte y lo refiere con el arte y yo lo digo con el arte de enseñar y me parece que justo todo maestro tiene que aprender la estrategia del arte de enseñar en situación normal o en situación a distancia yo creo que hay varias cosas que justo lo dijeron tanto Beu como Luis con los dos alumnos al final de esta ponencia que coincido con ellos número uno la empatía creo que hasta ahora en este ejercicio como que la empatía nos llegó yo creo que a muchos maestros de decir estamos en una situación fuera de lo normal cada uno de nuestros alumnos vive una situación distinta al interior de su propio domicilio de su propia circunstancia del estado en donde viven porque a raíz de esto ya no todos estaban concentrados en Ciudad de México ya unos estaban en Sinaloa otros en Chihuahua otros y su entorno de vivir al interior con su familia en su cuarto como bien dicen con computadora o sin computadora prestada o compartida o suya o sea todo eso implica una empatía del maestro muy importante de entender lo que puede pasar detrás de cámara y de ser más sensible con ellos y de tener un diálogo mucho más cercano amable generoso o sea y de pues que eso debe de ser un maestro la segunda va en el respeto creo que también como coincido con lo que dijo Luis al final y también creo que veo hay que respetar los horarios o sea al principio todos nos desbocamos porque no teníamos un control bien de con qué herramienta con qué plataforma a qué hora me meto ya me metí no le entendía el enlace o sea hubo mucha pérdida de tiempo en entender cosas y al final creo que poco a poco fuimos regularizándonos en ello en pedir un respeto mutuo y casi siempre lo hacían los alumnos era como ya no puedo porque tengo otra clase o ya me tengo que ir y no puedo estar antes respetemos nuestro horario y nuestras clases y creo que eso también es muy importante en físico o a distancia y la tercera es que realmente el que quiere ser maestro que lo sea y con todo con toda la pasión con todo el amor que significa ser maestro querer transmitir querer darte querer enseñar querer aprender querer ser mejor y creo que eso es lo que nos impulsa toda esta etapa a ser mejores a prepararnos más a ver que tenemos estas herramientas a que puedo meterme y ver varias cosas en internet que antes a lo mejor por estar en la clase misma no las adquieres o no las llevas o no las presentas pero a partir de esto pues tienes mucha mayor libertad entonces diría que esas tres estrategias ser el maestro debe ser como lo hemos sabido siempre enseña con el ejemplo y si el maestro es dedicado y si el maestro se esfuerza y es una presentación y si el maestro te quiere dar otras referencias y si el maestro te pone a pensión en tu proyecto y si o sea si está presente ya está haciendo una gran labor entonces yo me iría por estas tres sugerencias de estrategias empatía respeto y enseñanza como el arte de enseñar con todo con todo el amor que esta profesión requiere muchas gracias maestro emilio en esta modalidad a distancia en los talleres de diseño la relación profesión profesor alumno que recomienda AMPADE se modifica bueno yo creo que la estamos apostando que en algún momento esto terminará y regresaremos a las aulas y a los talleres entonces me parece que esa relación obedece a una condición mucho más personal del trabajo colectivo que se tiene con los alumnos a nivel de la comunicación y de la valoración de los proyectos que se pueden compartir me parece que eso incluso hasta se ha llegado a experimentar en estas sesiones cuando se ocupa alguna plataforma o alguna aplicación como para poder tener una comunicación evidentemente hay cosas que se pueden documentar y que se pueden explicar a todo un grupo de repente nosotros en la facultad de arquitectura de la UNAM tenemos alumnos tenemos grupos de 70 80 integrantes y esto evidentemente obedece a cambiar y a definir las estrategias que de alguna manera los grupos de profesores están trabajando continuamente como para hacerlas efectivas y poder tener una comunicación permanente con los alumnos pero también es evidente que cuando se habla de proyectos específicos de elaboración y de procesos de trabajo constante donde los alumnos tienen que tener una retroalimentación parece que ahí otra vez se reivindica esa escala mucho más personal al nivel de la exposición de los proyectos la discusión en pequeños en pequeños grupos que permiten de alguna manera que esta relación permanezca entonces me parece que sí habría que pensar que finalmente estamos hablando de que hay dos momentos en donde se puede interpretar este manejo de las escalas cuando se pueden dar las explicaciones a nivel general de un grupo pero también otro momento en donde se pueden hacer a nivel ya de grupos mucho más pequeños o incluso de manera personal cuando se tiene que asesorar puntualmente un proyecto entonces me parece que eso permanece y evidentemente esa estrategia pues va a cambiar a partir de que nosotros pensemos que hay una hay una correlación diferente en cuanto a la participación de los alumnos para que también ellos sean los actores de su mismo proceso de enseñanza y aprendizaje Muchas gracias Emilio Maestro Ángel Álvarez ¿cómo motivaría a sus compañeros para ver lo positivo de todo esto? Bueno muchas gracias los compañeros profesores en realidad no necesitan motivación bien lo dijo la maestra Bustamante uno es maestro por vocación por el placer y esto le genera a uno un compromiso y cada situación como esta plantea un reto no es un problema estoy leyendo los comentarios en Youtube y se preocupan por qué sucede si se va la luz y si no tengo internet y las diferencias claro todos esos son problemas y todos esos son retos que tenemos que resolver no tenemos que decir si sucede esto ah entonces no se puede cómo resuelvo esa situación la mayoría de los profesores bueno yo diría que existen dos categorías aquellos que tienen la facilidad para las tecnologías de información y comunicación y aquellos que no la tienen por supuesto quienes la tienen siempre encontrarán dominan las aplicaciones etcétera 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 los que no la tienen ¿cómo lo hacen? por lo menos en la experiencia que tuvimos nosotros en Aragón buscaron el medio hubo profesores que se comunicaron por Whats con sus alumnos aquí yo les mando una foto de un apunte a mano aquí ustedes me suben sus entregas a mano en una hoja y yo las reviso es decir la motivación existe el compromiso existe el amor por la docencia existe simplemente nos tomó de sorpresa algunos tuvimos que improvisar unos más y unos menos pero estamos ya en el camino para resolver todos estos retos ya conociendo herramientas posibles muchas gracias Luis bien por el esfuerzo de los alumnos participantes son ejemplos de buenas prácticas positivo en los contextos de serias limitaciones ¿cómo fue? disculpe creo que se está cortando la conexión ¿podría repetirlo? la la pregunta va direccionada hacia que comentes las limitaciones que encontraste con respecto a tus materias durante este periodo bueno por supuesto que tuvimos limitaciones ¿no? por ejemplo de hecho en proyectos nos tomó la pandemia en medio de un concurso interacadémico por lo cual estuvimos sumamente limitados de tiempo y fue una experiencia bastante complicada a la cual tuvimos que ser resilientes ¿no? por ejemplo lo mismo de los materiales de trabajo muchos compañeros no tienen todos los softwares que utilizamos ¿no? o no son tan diestros en aquellos por mi parte no sufrí tanto estas carencias ni importunios por suerte sin embargo los maestros presentaron mucha flexibilidad al respecto por ejemplo aquel alumno que presentaba una red de internet inestable podía comentarle al docente y él le podía mandar la presentación de tal forma que cuando tuviera una mejor conexión pudiera verla de manera posterior y pudiera entregar en la fecha y tiempo el trabajo a diferencia de la escuela que eso estás presente o no estás presente aquí se tiene una cierta impermanencia en el tiempo en la cual uno puede saltarse y utilizar el material que presenta el docente durante el momento de la clase o posteriormente gracias gracias Luis Beu ¿qué consejo le darías a los profesores de tu escuela y carrera para que se mejoren los cursos a distancia con esta situación? claro doctora este bueno como ya lo había mencionado mi experiencia con clases a distancia fue muy buena afortunadamente yo ya había manejado las aulas virtuales entonces me fue muy práctico tanto para mí como para mi profesor pero lo que sí tal vez mencionaría sería una capacitación tecnológica y didáctica porque realmente el dar clase en línea no es lo mismo que dar clase presencial afortunadamente la UNAM nos da los softwares gratuitos para su utilización su almacenamiento entonces eso la verdad es que es una gran ventaja y aprovecharlo al máximo igual pues los profesores bueno los profesores que tengan que tomar este tipo de capacitaciones explotarlo igual al máximo capacitarse autodidactamente para que puedan ofrecernos más recursos a los alumnos y también los alumnos por nuestra parte ver qué tipo de implementación utilizar y qué tipo de softwares eso creo que sería bueno pero tanto para los docentes como para los alumnos gracias les cedo la palabra al doctor Roberto Pliego para que cierre la sesión muchas gracias doctora pues antes que la cosa sí quiero felicitar la participación de nuestros ponentes el arquitecto Ángel Álvarez de la maestra Pamela López el maestro Emilio Cañec la maestra María Bustamante los jóvenes Luis Codotla y Leo Yarni Méndez Vergara creo que todos y cada uno de nosotros de nosotras que estuvimos o hemos estado presentes en esta ocasión hemos hecho muchas anotaciones yo seguro que quedan muchas preguntas por resolver y que quedaron abiertas muchas más dudas por resolver que seguro que también en los próximos días se van a clarificar dentro de todos estos puntos que se han mencionado resaltan desde mi punto de vista algunos más más que otros hay muchas coincidencias y hay puntos que cada uno de los participantes forman parte de su experiencia y la propuesta que están presentando por ejemplo es de denotar el uso o la aplicación de diferentes modelos de enseñanza o modelos educativos eso es un aporte muy importante el trabajo colaborativo creo que hubo mucha coincidencia en este sentido el trabajo colaborativo la capacitación previa a los jóvenes a los profesores que nos lo acaban de 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 lo recomiendan también que se de sistematización ya sea la etcétera por parte del docente pero también conlleva la responsabilidad del alumno si si nuestro trabajo es sistematizado si tiene fechas específicas si tiene entregas específicas si obviamente la verdad que organizarse planear muchas actividades y ser un poco más responsable pero también implica por todo que el resto de los profesores también sea sustentuoso también sea sistematizado para que no se den esos empates en tiempo la mezcla se mezcla el tiempo trabajo entrega en su momento es estudiante porque es parte de los detalles que encontramos por otro lado también cabe resaltar que el aprendizaje no debe de ser enseñanza no debe de ser salvo vamos únicamente la la exposición del profesor de la cámara pedagógica por el contrario se mencionó al respecto del aprendizaje dinámico que conlleva también la enseñanza dinámica tenemos que ser creativos lo mencionaron también creativos en la forma de enseñar en los medios en las herramientas etcétera esto nos conlleva a unos aspectos que marca la pedagógica son tres preguntas que se hacen en su momento de manera general qué enseño cómo enseño y dónde enseño qué enseño eso viene que son los contenidos los contenidos de nuestras asignaturas de nuestras materias los programas de cada una de las materias cómo enseño hablamos de la didáctica donde ingresa precisamente esta parte de la creatividad y sobre todo la experimentación estos procesos nos han permitido experimentar y nos seguirán permitiendo experimentar o dar esa continuidad en ese proceso desde donde enseño no intervenimos porque ya estaríamos hablando de lo que vienen siendo las teorías pedagógicas ese es un punto aparte pero con ello me lleva a una a una especie de atracción sabemos que la arquitectura es un reflejo y un resultado los efectos físicos sociales culturales económicos políticos de la humanidad a través del tiempo es un reflejo porque observamos un tipo de edificio y sabemos de qué época estamos hablando en esta ocasión en esta ocasión qué es lo que está acondicionando ahora ya no tanto a la arquitectura a la enseñanza de la arquitectura y es las condiciones de salud que estamos enfrentando volvemos a esa dinámica esos eventos sociales físicos políticos etcétera ahora se convirtieron en un evento de salud en nuestra contra efectivamente que está dando un cambio o una nueva perspectiva o una nueva experiencia a la enseñanza de la arquitectura creo que en muchas ocasiones hemos podido expresar en las diferentes universidades la arquitectura ya no se puede enseñar como nos la enseñaron a nosotros los profesores que tenemos un poco más de edad como nos la enseñaron nuestros muy queridos profesores hace 30 40 años porque ellos nos enseñaron como nos enseñaron 20 años antes son profesores irrespetables muy queridos por todos nosotros pero la dinámica social de eso la enseñanza de la arquitectura lo hemos venido diciendo lo hemos venido expresando tiene que cambiar en algunos casos decían no es igual en otros casos estaban de acuerdo sin embargo dejo dejo este pensamiento para todas para todos recuerdo en mi época de estudiante que trabajábamos la mano alzada seguimos trabajando que usábamos los epilógrafos ya no se usan pero cuando surge la la computadora nuestros profesores decían o los profesores decían yo ya había ingresado y como enseñarías diseño con la computadora o con el uso el apoyo de la computadora no se puede es imposible y ahora que sucede hacemos uso de las herramientas tecnológicas y no solamente eso a distancia y no solamente eso corregimos y además lo dijeron nuestros jóvenes alumnos es el trabajo colaborativo lo que también proponimos y en el caso de nosotros el trabajo multidisciplinar porque llevamos a cabo proyectos desarrollamos proyectos con la participación de diferentes de diferentes cadenas bajo el liderazgo de nuestros alumnos en los elementos superiores entonces este cambio este movimiento que se está dando a final de cuentas de ser un evento de orden de salud se ha convertido en un movimiento de cambio educativo y viene siendo con un movimiento de orden social también quedaría en la mesa preguntarnos ahora ya nos dimos cuenta que si podemos diseñar con apoyo en la computadora que sigue hacia donde más vamos alguna ocasión uno de los técnicos de la ahora de Ketik dijo vamos al regreso vamos al origen será que era la pregunta la pregunta del pensamiento en el aire muchas gracias a los ponentes a la doctora que trabajó intensamente en 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 a a nuestros integrantes de acenea marzo masari que se viene aquí precisamente muchas gracias marcos por esta oportunidad que nos nos brindaron para poder expresarnos delante de tantos asistentes de nuestra parte gracias nuevamente que todo salga ya arquitecto marcos ¿pueda cerrar formalmente la sesión? si gracias yo quisiera cerrar la sesión tomando algunas palabras de cada uno de los participantes creo que algo fundamental de lo que se ha dicho es que no el cambio de modelo pedagógico no nos viene a limitar sino nos viene a facilitar esto lo dijo María Bustamante y me parece que es algo en lo que tenemos que reflexionar no es como vamos a enmendar la página de lo que ya hicimos o de lo que hemos hecho permanentemente sino más bien como en realidad viene a facilitar el trabajo que realizamos pero también de acuerdo a lo que dijo Beu necesita haber una nueva empatía una empatía entre el docente y el alumno que creo que en parte se da en bajarnos de los estrados y en poder estar a nivel del alumno y también creo que una de las cuestiones importantes es que la empatía es difícil de entender cuando quizá no podemos mirar a un alumno de frente y no sabemos si asiente o si está dormido porque finalmente pues todos nos hemos quedado congelados en las en las redes ¿no? también me parece que el comentario que hacía Luis Colocla sobre la distopía actual y la oportunidad creo que oportunidad y facilitar son dos palabras que nos permiten mirar al futuro de diferente manera y bien decía Emilio que un punto de ruptura implica el final de un periodo creo que no queremos aceptar que es el final de un periodo queremos aferrarnos al periodo queremos decir no hay cambio y creo que en el siglo XX la arquitectura rompió todos los paradigmas y nosotros en el siglo XXI no hemos llegado a entender qué es el siglo XXI sino que seguimos viviendo del siglo XX y creo que el pensamiento o la idea sobre pensar el espacio de la enseñanza de diferente forma porque yo les quisiera decir nosotros por ejemplo el 14 de mayo porque tengo la fecha era previa al día del maestro era el día del maestro previamente tuvimos un consejo en el que pensamos que para el 27 de julio que era la fecha en que ya terminaban las vacaciones de la UNAM y regresábamos a nuestras actividades en sana distancia pero de alguna manera en un modelo que alguien le llamó mixto en donde finalmente volvíamos a mirar el espacio de enseñanza de la misma manera esperando que bueno a lo mejor con medio grupo a lo mejor va a haber más profesores no sabemos va a haber menos alumnos tampoco lo sabemos y el otro punto es que el material de aprendizaje como también lo mencionó es un material diferente es un material en donde lo tenemos que pensar y creo que las experiencias que presentaron ustedes desde cómo hacer una salsa mexicana que presentó Pamela hasta el trabajo de los alumnos de María Bustamante en donde nos explicó que estaba el periférico ahí creo que el material de aprendizaje tiene que cambiar pero los actores de aprendizaje seguiremos siendo profesores y alumnos pero si no tomamos la oportunidad de la que ustedes han hablado el día de hoy ¿cómo mirar al futuro? creo que no es una retrospectiva lo que tenemos que hacer hoy sino tenemos que sentar bases que se ve que en todas las escuelas así lo hemos hecho para mirar a un futuro que hoy le llamamos educación a distancia pero que seguramente será un modelo que trascienda a la pandemia un modelo que nos va a hacer repensar todos los espacios no sabemos si ahora va a sobrar espacio de oficinas aulas en las universidades no estamos seguros tampoco de si ahora lo que necesitamos todos no es un espacio sino un equipo un equipo cada vez más sofisticado y una capacitación de la cual también se habló muy importante yo les agradezco a todos ustedes su participación porque creo que han generado una reflexión entre todos los participantes de lo que podemos hacer pero sobre todo de un cambio de mirada un eco es algo que resuena y que aparentemente repite lo que nosotros decimos hoy el eco tiene que tener una forma diferente de ser escuchado y tiene que ser yo creo que desde lo profundo de cada uno de nosotros tenemos que volver a reflexionar desde nuestro papel como docentes el papel de los estudiantes y sobre todo el papel de la arquitectura muchas gracias a todos por su participación y muchas gracias a todos aquellos que nos pudieron escuchar y ver y que participaron también en este diálogo gracias a todos gracias a todos buenas noches hasta luego ya podemos hablar en este calanchini creo que eso ya no se está o no sé Juan Carlos si eso se está proyectando en YouTube sí porque es la asistencia sí todavía 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 está proyectando ok el enlace de registro para esta sesión está siendo transmitido y estará hasta las 20 horas para dar oportunidad al enlace lo pueden estar observando en este momento ¿qué es lo que se está Gracias. Gracias.